ser obedecido hermanos, eso sí, sin duda, por todos los cristianos en el mundo, sin importar la época o el lugar en donde vivan o las condiciones que reinen a su alrededor, porque estos principios que escribieron los apóstoles son palabra inspirada por Dios y es parte de lo que ellos con autoridad de Dios nos dejaron a nosotros como norma de vida.